de palacios abandonados castillos solitarios Ilia Galán leerá el siguiente poema ambientado en Sicilia en Erice habito con almas antiguas las ruinas subterráneas de un castillo blanco Capricho pendiente sobre los abismos y duros bastiones normandos aguardan devastado el templo de Venus Armaduras oxidadas yacen bajo las zarzas de un bosque incendiado y el sol inunda los montes, los valles o las playas que confunden a lo lejos mar o cielo Cantan a la alegría aves que alrededor van o vienen y tú, verde y joven esperanza renaces en el tañer de las campanas de bronce